Gracias por estar aquí y agradezco muchísimo a la Asociación Española contra el Cáncer, la invitación que me ha hecho y agradezco más aún si cabe a todos vosotros y vosotras la presencia en vuestra, ¿no? Por estar aquí porque es una gran oportunidad. El poder hablar de la pasión de mi vida, que es la dermatología y esencialmente el cáncer de piel a lo que vengo dedicando desde hace ya unos cuantos años, muchos años, y hablar desde la perspectiva de la prevención. El cáncer de piel nos interesa a todos y mucho y nos interesa porque se trata de la neoplasia, o sea, del cáncer más frecuente de la humanidad. Se estima que aproximadamente uno de cada seis de nosotros va a tener a lo largo de su vida alguna forma de cáncer de piel, ya sea carcinoma vasocelular, carcinoma espinocelular o melanoma, que son los tumores más frecuentes. Por otro lado, también es cierto que, si bien en la neoplasia es más frecuente también, es cierto que es una de las que más fácilmente se pueden prevenir, puesto que está íntimamente vinculado a la exposición solar. En este sentido, vamos a hablar hoy mucho de fotoprotección y vamos a hablar también de detección de cáncer de piel. El cáncer de piel se ve porque está en la piel y no deberíamos pasar sin conocerlo, sino de hablar del cáncer de piel. Dicho esto, hoy no debería nadie morir hasta salir de esta sesión de cáncer de piel, porque lo podemos prevenir en prevención primaria, lo podemos evitar por completo, y si no es de evitarlo porque ya está en proceso dentro de nuestro organismo, lo podemos detectar precozmente y si se detecta precozmente, se cura. Sabemos todos que la exposición a la radiación solar tiene efectos muy positivos para la salud. El sol es necesario, sin duda alguna, para producir vitamina D. Esa vitamina D se produce en la piel, en el contacto con la radiación ultravioleta. La vitamina D es necesaria para mantener unos huesos y un aparato locomotor fuerte. Pero también la vitamina D tiene unos efectos en el resto del organismo muy positivos y te viene a nivel cardiovascular, mejorando nuestra circulación. Pero es que incluso la vitamina D tiene efectos euforizantes a través de receptores intermediarios que hacen que tengamos buen estado de ánimo. Y muchos más receptores existen para la vitamina D que están todavía en estudio de lo interesante que es esta vitamina. Sin embargo, de la misma manera que decimos esto, también decimos que para producir una cantidad adecuada de vitamina D, nuestra piel necesita muy poquito tiempo de exposición solar. Se estima que tan solo en 10 o 15 minutitos al día como más, disposición solar de tan solo el dorso de los antebrazos o de la cara sería suficiente para mantener estos niveles óptimos de vitamina D. Sin embargo, también hay otra cosa absolutamente clara y es que la radiación solar, cuando es excesiva, penetra dentro de la piel y también induce daño celular. Este daño celular se debe a dos tipos de mecanismos fundamentales. Por una parte, la radiación solar, y en concreto la radiación ultravioleta B, que es parte de ese espectro de la radiación solar, dinamita directamente el ADN de la célula, dando lugar a la producción de mutaciones. Esas mutaciones, cuando se van acumulando porque son excesivas, porque no se pueden preparar adecuadamente, terminan produciendo un enloquecimiento de la célula, porque este es el cerebro de la célula, y dando lugar a una conversión, un desarrollo neoplásico. Las células de la piel se transforman en cárcel. Pero por otro lado, también la radiación solar, por mecanismo ya indirecto, y que son también fascinantes, a través de parte del espectro, la radiación ultravioleta A y también la radiación infrarroja, la que notan calorcito en la piel, van a generar radicales libres, a producir estrés oscilativo. Y estos radicales libres, que son enormemente tóxicos, van a producir un envejecimiento acelerado de la célula y distribuyen por completo la función de la célula, con lo cual ni siquiera es capaz de reparar la deja bloqueada en una situación de bloqueo que no es capaz de reparar los daños que ya había producido en ese ADN. En este sentido, decimos que la radiación solar es un carcinógeno perfecto. La exposición solar excesiva se ha encontrado muy relacionada con dos procesos. Por eso, por una parte, a nivel de la piel, produce un envejecimiento acelerado. Todos sabemos que las partes que están más expuestas al sol son las que tienen más arroba, las que tienen más manchas, las que tienen su elasticidad. Pero también, y a más largo plazo, es capaz de producir cáncer de piel. Y se ha relacionado con tres tipos de cáncer de piel. El melanoma y dos variantes de carcinoma, que son el carcinoma vasocelular y el carcinoma espinocelular. No sé si se ha dicho... Ah, sí, digo que yo... De hecho, no sé cómo se quita, porque no sé... La licencia caducó en este momento. Hemos dicho que la exposición solar excesiva, por tanto, es perjudicial para la salud. Pero ¿qué entendemos por exposición solar excesiva? Desde luego, los baños de sol en la playa son, siendo alguna o una de estas prácticas de riesgo de cáncer de piel. Uno de estos ejemplos de exposición solar excesiva. Cuando realizamos un estudio a bañistas de playa, aquí en la Costa del Sol, que lo realizamos a 700 bañistas, mujeres, hombres de todas las edades, encima de los 16 años, pues nos encontramos unos datos sorprendentes. Nos encontramos unos datos sorprendentes. Por una parte, encontramos que el 67% de los bañistas prefería tomar al menos una hora de sol al medio ambiente. Esta hora, el horario de sol al mediodía, sobre todo en los meses de verano en la Costa del Sol, son horarios de gran irradiación solar, son horarios enormemente peligrosos. Cualquier tipo de piel con una hora de exposición solar ha tenido la oportunidad de quemarse incluso los fototipos, es decir, los tipos de piel más sensibles, más resistentes a la radiación ultravioleta. Encontramos también que, además de esa exposición solar excesiva, las prácticas de protección solar, incluso con buenos conocimientos, porque hoy en día se conoce lo que tenemos que hacer, pues eran bastante deficientes. La medida de protección solar más comúnmente utilizada eran las cremas, que lo utilizaban en torno al 50% de los bañistas. El otro 50% no utilizaba cremas, pero sin embargo, si nos vamos a otras medidas bastante más interesantes de protección solar y más eficaces de protección solar, como son la utilización de las sombrillas, y más todavía, la utilización de sombrero, de ropa adecuada, fijaros que es que se quedaban en unos porcentajes muy deficientes, con lo cual podemos decir que esas prácticas eran realmente inadecuadas. Esto justifica que el 47% de los bañistas referían quemaduras solares. Si esto lo trasladamos a la adolescencia, en la cual hemos realizado también estudios de investigación, nos encontramos que los hábitos de fotoprotección son mucho peores en los adolescentes. Fuera ya del control parenteral de los niños pequeños y además con un deseo intensísimo de bronceado, los adolescentes tienen conducta de más riesgo a todos los niveles y también en relación a la exposición solar. De esta manera, fijaros que las tasas de quemaduras solares los adolescentes llevan a ser del 74%. Estos son estudios realizados aquí, en la Cosa del Sol. ¿Y bueno, por qué nos interesan tanto las quemaduras solares? Pues porque las quemaduras solares son un factor crítico de riesgo para el desarrollo de cáncer de piel. Y mayor es el factor de riesgo en la medida que menor es la de las personas. De manera que durante los 20 primeros años de vida, una quemaduras solares va a ser determinante en cuanto al riesgo de desarrollar cáncer de piel, especialmente de desarrollar el melanoma, que es la forma más letal de cáncer de piel. Y una de las formas más letales de cáncer de neoplasia en general. Si hemos dicho que la exposición solar en la playa es una práctica de alto riesgo, ¿qué no decir de las lámparas de bronceado? Las lámparas de bronceado lo que contienen son ultravioleta A. Y ultravioleta A, enormemente concentrado. De manera que una sesión, una cabina de bronceado, es como si uno hubiera recibido de 5 a 10 veces más de exposición solar que es ahora central al mediodía del sol de verano. Fijaros la cantidad de radiación que lleva. De hecho, el uso de cabina de bronceado artificial se ha visto relacionado con un riesgo incrementado de menos a menos un 87% sobre todo en aquellas personas que son menores de 35 años, que además son los usuarios más frecuentes de las cabinas de bronceado. De hecho, en algunos países donde van muy avanzados en fotoprotección, porque desgraciadamente también van muy avanzados en cáncer de piel, como Australia, las cabinas de bronceado hace ya un par de años que se convirtieron en ilegales. No se pueden utilizar ni en menores ni en mayores de 18 años. No se pueden utilizar caminos de bronceado. Es una actividad ilegal. Hemos hablado de la playa, hemos hablado de las cabinas de bronceado, pero siempre tenemos que recordar que cualquier actividad que hagamos al aire libre, si no se utilizan medidas adecuadas de fotoprotección, es también una actividad de riesgo. Es una actividad de exposición solar excesiva que conduce al riesgo de cáncer de piel. Por tanto, todos los deportes al aire libre y que no los trabajos de exterior forman parte de estas prácticas de alegría. En cuanto al tipo de piel, no todas las personas tenemos la misma vulnerabilidad. Las personas de piel más clara, que tienen tendencia a la quemadura, que tienen escasa habilidad de broncearse, son las que son más vulnerables. Desgraciadamente también, las personas de piel más clara son las que tienen unos deseos más intensos de broncear. Y a veces con esta disonancia dormitiva, entre que sé que el sol es malo, pero lo deseo y me expongo, y pese a que me intento proteger, no me protejo adecuadamente, son aquellos los que tienen más que manuras solarias. Pero sin duda alguna, el mayor factor de fragilidad lo da la edad. La infancia es una etapa crítica de riesgo de cáncer de piel. Y lo es por dos motivos. Por una parte, porque durante la infancia, durante los primeros 20 años de vida, es cuando se acumula una mayor cantidad de radiación solar de la piel, porque hace muchísimas actividades a los pequeños. Pero también porque su piel no tiene mecanismos reparadores maduros, de manera que tan solo una temperatura solar en la infancia duplica el riesgo de presentar cáncer de piel, especialmente melanoma en la vida adulta. Ahí el interés tan grande de educar desde la infancia, desde el ámbito familiar y por supuesto desde el ámbito escolar. Si nos vamos a la costa del sol, ¿qué problema tenemos aquí? Pues aquí tenemos todos los problemas juntos, al mismo tiempo que tenemos la gran suerte de vivir en la costa del sol. Por una parte, tenemos más de 300 días de sol al año, con un índice de radiación ultravioleta que está muy elevado desde el mes de abril hasta el mes de septiembre. Somos un sitio de referencia de turismo de playa, con lo cual tenemos una cultura realmente de exposición solar. Pero también tenemos un turismo de golf, con lo cual aquí tenemos otra práctica de riego bastante promocionada a todos los niveles. Y tenemos una comunidad extranjera que en algunos oscila entre el 10 y 15% o hasta incluso el 50% en algunos municipios de la costa del sol. De manera que todo esto es una costelera de factores de riesgo, que tenemos aquí la zona, que nos convierten en un caldo de cultivo de cáncer de piel. Y lo que decimos no es teórico, lo que decimos es absolutamente práctico y lo vemos día a día en las consultas de dermatología. En el Hospital Costa del Sol se realizan cada año más de 700 intervenciones quirúrgicas por cáncer de piel. Podéis imaginar los costes sanitarios que esto lleva asociado a parte de la ocupación intensiva, que lleva a nivel de recursos humanos y de recursos tecnológicos que ellos requieren. En relación al melanoma, que he dicho que de todas las variantes de cáncer de piel, en la más grave, su incidencia no ha parado de crecer en los últimos años. No ha parado de crecer. Y además no tenemos indicios de que haya ninguna tendencia a que esto vaya a cambiar en los próximos años, dado los hábitos que las funcionales siguen teniendo nuestra población. Tenemos de hecho la incidencia de melanoma más elevada de toda España, al menos de la península. Y compartimos incidencia elevada que compartimos con canarios, por ejemplo. Gracias a Dios, los recursos que tenemos, porque no nos vamos a quejar de los recursos que hicimos en el cortaírio, pero no nos vamos a quejar, llegamos al diagnóstico precoz del cáncer de piel en más del 60% de los casos. Pero aún así, pensamos que esto es insuficiente. Y pensamos que es importante que tengáis información para consultar con mente, porque nosotros vamos a estar dispuestos a detectar lo antes posible este cáncer de piel. Conociendo esta situación, desde el año 2009, desde el Hospital Costa del Sol, se crearon alianzas con todos los centros de salud del distrito, de manera que, de forma colaborativa y cooperativa, nos propusimos firmemente impulsar un proyecto que no tenía precedentes en nuestro país y, desde luego, nuestra comunidad, está claro que no, que era la campaña de fotoprotección para la prevención del cáncer de piel, que lleva un eslogan que intenta ser motivacional, disfruta del sol sin dejarte la piel, precisamente para recordar que el sol en pequeñas cantidades es muy positivo para la salud, pero que tenemos que mejorar nuestros hábitos de vida para evitar los riesgos de esta exposición solar excesiva. En este sentido, venimos trabajando con este objetivo, venimos trabajando en muchas líneas de trabajo, trabajamos en el ámbito escolar, educando no solo a los alumnos sino también al profesorado para que el profesorado pueda transmitir esta educación y trasladarla a las aulas. Hemos generado incluso un distintivo de calidad para identificar a aquellos colegios que son auténticos promotores de fotoprotección, siempre que cumplan una serie de requisitos clave como, por ejemplo, el tener estructura de sombras en los patios o, por ejemplo, el tener incorporada la educación en fotoprotección en el currículum escolar entre otros requisitos. Venimos trabajando por los profesionales sanitarios de manera que médicos, enfermeras de la sección primaria y del hospital han recibido cursos intensivos de formación en fotoprotección pero también se les ha adoptado con equipamiento como son los dermatoscopios para incentivar el diagnóstico precoz del cáncer también desde los centros de salud. Venimos trabajando igualmente con la comunidad y en la comunidad nos metemos dentro de la comunidad y hacemos intervenciones en los espacios de riesgo nos gusta ir a los campos de golf a pillar infraganti y a los golfistas no protegidos o a la playa para recordarle a los chulistas y a los residentes pañistas recordarle que tienen que mejorar esos hábitos de fotoprotección o incluirlos como vamos a hacer este año dentro de la comunidad escandinava para recordarles la fragilidad que tienen que tienen que colaborar con nosotros porque nos darán una campaña danesa con mucho impacto pero nos tienen que ayudar ellos y eso es lo que tienen que cambiar sus hábitos de conducta igualmente trabajamos en el ámbito de la publicidad y los medios de comunicación continuamente estamos haciendo intervenciones para poder divulgar toda esta información y también venimos trabajando con nuestras redes sociales y quedaros ahí con nuestras redes sociales porque podéis seguirnos montamos concursos certámenes y aparte de dar mucha información también es cierto que nos lo pasamos muy bien y se dan muchos premios así que los invitamos a participar en ellos y por supuesto llevamos una línea de investigación constitucional en relación a investigación tanto de intervención intervención comunitaria como investigación epidemiológica y bueno hemos recibido varios premios en este sentido que en fin nos enorgullece entre ellos premios europeos que es de la campaña del gobierno de la norma ya veniendo el producto local desde la campaña queremos recordaros lo que venimos haciendo con mandos que son el decálogo de fotocotección son los 10 mandamientos en fotocotección que nosotros decimos que son consejos saludables consejos para una exposición solar sin riesgo en este sentido la primera de las recomendaciones que tenemos que escribirnos a nuestra parte es evitar el sol en las horas centrales del día por todos los motivos que hemos dicho evitar este horario evitamos el 70% del riesgo de las comanduras solares con lo cual ya nos vale es la primera línea de fotocotección si no cumplimos esta ya las demás nos van a hacer bastante más beneficios en segundo lugar el segundo aspecto importante es sin duda alguna evitar el consumo de lámparas de bronceado la lámpara de bronceado no nos da ningún beneficio el sol nos va a dar beneficio nos da perjuicio si nos pasamos pero también nos da beneficio pero las lámparas no nos dan ningún beneficio nos fotoenvejecen nos ponen la piel horrorosa y aparte de ese envejecimiento acelerado de la piel están relacionados con el desarrollo de melanoma como habíamos dicho anteriormente la tercera de las recomendaciones es cubrirse tan sencillo como esto cubrirnos con sombrillas cubrirnos con sombreros cubrir los ojos con gafas de sol y también utilizar una ropa de baño apropiada que es una ropa de baño apropiada mientras más nos cobramos el cuerpo que va a ser más apropiado así de sencillo y si esa ropa además puede ser una ropa técnica mejor porque nos va a facilitar la utilización del mismo hoy en día existen ropas que tienen un FPU que es un factor de protección solar que se ha creado en Australia y que marca igual que las cremas el índice de protección solar que tiene la prenda pueden ser prendas que son muy livianas y secas muy fácilmente y que además no dan calor y que sin embargo tienen un FPU elevado porque si no es así de las prendas que más alto el FPU tiene son los vaqueros y claro ya la playa con vaqueros está como complicado en verano entonces este aspecto es la segunda de las líneas más importantes en fotoprotección tras el horario son las medidas físicas de protección solar que son estas en tercer lugar en tercer frente la utilización de cremas fotoprotectoras debemos utilizar cremas adecuadas a cada tipo de piel las personas con piel más clara tienen que utilizar cremas que lleven un factor de protección solar más elevado y lo mismo por supuesto un factor de protección solar más elevado la recomendación que me gusta hacer en general es que utilicemos un 30 de factor de protección solar y por qué quizás con un 15 o sea técnicamente con un 15 según los resultados de laboratorio estaría muy bien protegido si nos pusiéramos la cantidad adecuada esto es imposible o sea ponernos la cantidad adecuada renovarla cada dos o aplicarla media hora antes es imposible con lo cual el factor de protección solar que viene en la caja no tiene nada que ver con el factor de protección solar real que tiene el producto en nuestra piel que depende de ese grosor que sea la caja con la cual no lo hemos aplicado con lo cual preferimos que por tanto aumentar el FPS el factor de protección porque sabemos que luego viene el Tio Pio con la rebaja y se nos quedará en la piel en bastante menos índice de protección solar probablemente en la mitad con lo cual nuestra recomendación es como mínimo utilizar un FPS sobre todo en esas circunstancias en las cuales o vamos a sudar o nos vamos a rozar o nos vamos a bañar y se va a perder ese protector solar en quinto lugar beber abundante agua para hidratar las hervidas hídricas pero también beber abundante zumo y consumir más verduras en los meses de verano ¿por qué? porque vamos a poder repletar algo que se nos va a perder con el estrés oxidativo con la generación de radicales libres y el estrés oxidativo vamos a perder antioxidantes naturales y esos mecanismos reparadores nos vamos a quedar sin ellos entonces reponer estos mecanismos de antioxidantes van a ser muy importantes para reparar el daño celular que se ha producido no significa que con esto estemos totalmente protegidos sino que es una medida complementaria ayudante y muy recomendable para las exposiciones solares intensas para los meses de exposición solar intensa en sexto lugar importante conoce a ti mismo conoce tu fototipo conoce cómo reacciona tu piel no solo por el color de la piel sino hay personas que incluso con la piel un poquito más oscura nos dicen que son muy sensibles y se queman y se queman realmente entonces lo más importante es este segundo esto que es el fototipo si tu piel se quemas fácilmente entonces tendrás que intensificar la medida de protección solar en séptimo lugar recordar tenemos que hacer para recordarlo específicamente hay que proteger a los niños y protegemos mucho más porque ya hemos visto que esta etapa de la infancia es una etapa crítica donde se va a desarrollar los riesgos de cáncer de piel de la vida adulta es importante los niños menores de 3 años y esto no lo hace en un caso nadie los niños menores de 3 años no deben exponerse directamente al sol si se exponen desde luego horario no deben ser las horas centrales y deben estar vestimientos porque no estamos viendo al pequeñín de la fotografía muy muy protegido un lugar de los niños donde salíamos a la playa recordemos también como octava recomendación que debemos protegernos en todas las circunstancias no solo cuando estamos en la playa sino también cuando hacemos deportes al aire libre y cuando hacemos trabajo en el exterior también recordar que cuando con las guardias en los días nublados cuando hay nubes se filtra fundamentalmente la radiación infrarroja pero no la radiación ultravioleta y sobre todo la ultravioleta B nos sigue llegando en la misma cantidad con lo cual perdemos la sensación térmica que da la radiación infrarroja en la piel y lo que nos hacemos más vulnerables todavía a los efectos de la radiación ultravioleta B incluso a veces aumenta por difracción aumenta la radiación de las nubes y son muy claritas van a aumentar la radiación solar que llega a la Tierra de esta manera lo importante es el UVI el índice de radiación ultravioleta que podemos consultarlo en el Instituto Meteorológico a diario llegando a los meses de verano y en función de este UVI protegernos de esta manera a partir de 3 tenemos que iniciar la protección solar pero además a partir de 6 tenemos que extremar las medidas de protección solar nosotros en verano nuestro índice habitualmente es de 9 durante los meses de julio y de agosto julio, julio y de agosto por lo cual imaginadnos la cantidad de radiación solar que tengan y la última de nuestras recomendaciones es que revisemos nuestros lunares todos tenemos que revisar pero muy especialmente aquellas personas que tengan más de 50 lunares o bien que tengan unos lunares atípicos unos lunares grandes y regulares y sobre todo si han tenido ya en su casa antecedentes familiares de cáncer de piel y sobre todo de melanoma en estos casos viene a recordar cuáles son los signos de alarma del cáncer de piel cuando nos hagamos un autochequeo de la piel estos signos de alarma con una vez de dar y tenemos que recordar que aquellos lunares que sean asimétricos es decir que no tengan una forma regular aquellos que tengan unos bordes dentados como si fueran mapas cartográficos en vez de tener unas líneas más cortantes aquellos que tengan un color heterogéneo es decir que pueden ser variar las tonalidades desde gris negro marrón incluso rosado aquellos que tengan un diámetro superior a 6 milímetros los lunares comunes normalmente son chiquititos y son chiquititos de 2 o 3 milímetros los lunares de mayor tamaño nos tienen que hacer pensar que esto se trata de un signo de alarma pero sobre todo si hay cambio en el gran cambio de cualquier tipo en el tamaño en la forma o bien que aparezca alguna sintomatología subjetiva como pueda ser el picor o el sangrado o la orcelación todo esto como digo son signos precoces de alarma del cáncer de piel y si lo identificáis en la piel vuestra o en la piel de los maridos las mujeres normalmente las mujeres son las que diagnostican a los maridos no vienen así a las consultas las mujeres nos diagnosticamos solas en ese caso pues tenéis que consultar a vuestra dermatóloga a vuestro dermatólogo porque se puede tratar de un pelanoma y estamos en la gran oportunidad de quitarlo con mente y de curarlo yo sin más espero no haberme consumido demasiado tiempo porque soy fatal para controlar mi tiempo verbal y nada he terminado la presentación les agradezco muchísimo esa atención que me muestra gracias aplausos